Contribuyendo a reducir la demanda de riego en provincias altas, el Gobierno Regional Cusco, a través del Plan Mericinca, ejecuta la irrigación quisco en el distrito de Alto Pichigua, provincia de Espinar. Esta obra, a su conclusión, permitirá irrigar más de 940 hectáreas de terreno y diazos, mejorando la producción agropecuaria en toda la zona de influencia con la instalación de pastos mejorados, cultivo de tubérculos y otros que permitirán mejorar la economía local de las comunidades de Moyocagua y Kauaiya. La irrigación quisco a la fecha cuenta con importante avance en su ejecución, en razón a que se está trabajando en tres frentes, lo que ha permitido la construcción de la línea de conducción de la margen derecha en más de 18 kilómetros de entubado, mientras que la margen izquierda se interviene en un trabo mayor a los 8 kilómetros. La infraestructura hidráulica contempla represar 8 millones 200 mil metros cúbicos de agua para el riego, tanto por aspersión como por gravedad, de las más de 940 hectáreas, permitiendo potenciar a las comunidades de Moyocagua y Kauaiya del distrito de Alto Pichigua, productoras de lácteos y sus derivados, además de carne roja, que será comercializada en los centros de avasos del Cusco y de las regiones vecinas de Arequipa y Puno. El proyecto cuenta con dos márgenes, la derecha y la izquierda. En la izquierda ya tenemos una cuadrilla que está haciendo la excavación de caja de canal, para que al próximo mes empecemos con la instalación de la tubería. Por el momento estamos trabajando con tres frentes de trabajo, una la de obras de arte, que estamos ejecutando las cajas de giro y los pases vehiculares. Ahorita en el proyecto, en el plan operativo institucional para el año 2013, nos han asignado 12 millones 100 mil, de los cuales ya hemos ejecutado 7 millones. Tenemos todavía por adquirir la tubería para los sifones y estimamos que para el mes de diciembre ya debemos trabajar, siquiera, uno de los 11 sifones que comprende el proyecto. El monto del proyecto en costo directo es 44 millones y a nivel de todo el proyecto, incluido lo que es GPCR, mitigación, es 52 millones. Otra de las actividades a ser potenciadas gracias a la irrigación quisco es la producción de fibra de camélidos que cuenta con alta demanda a nivel nacional e internacional. Por ello, el presidente del gobierno regional del Cusco, arquitecto Jorge Acuriotito, con el fin de cumplir una de las políticas de gobierno, como es la de inclusión social, ha encomendado a realizar estos trabajos de manera prioritaria para mejorar la calidad de vida de los sectores rurales de la región.